La candidata vicepresidencial del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía, al realizar un recorrido por Santiago, manifestó que la censura a la publicidad que buscaba difundir el PRM en dos canales de televisión ha sido viral en las redes sociales. También Rubén Reynoso, candidato a senador de ese partido, dijo que ya esa organización política y su candidatura están muy por encima de los candidatos oficialistas. Sí, al censurar el derecho que tenemos de libre expresión, pienso que nos hemos sentido todos, la sociedad en general, el país, se ha sentido que nos han vulnerado nuestros derechos, y eso claro que no está bien. Definitivamente el PRM Santiago está por encima del partido opositor por tres puntos porcentuales. Aquí Luis Abinadé está por encima del PLD. Mi candidatura ha ido creciendo, en la última encuesta subimos ocho puntos. Perdido por el hospedaje Yaque, Carolina Mejía visitó el Mercado Modelo y las principales tiendas del Centro Histórico de Santiago, y finalizó con un mano a mano en 100 fuegos.